Glorioso colegio escuchar los clamores de la juventud que su sangre y su raza proclamen en honor de Colombia triunfar abrid pasos, abrid los sin tregua a los corcadores del porvenir que la ciencia y el mundo nos llaman y la lucha es triunfar o morir que la ciencia y el mundo nos llaman y la lucha es triunfar o morir Tierra grande de azul horizonte, patriativa tus hijos te aclaman te recuerdan con el corazón, mi colegio es un claro fulgor por tu nombre ofrendamos la vida, por tu raza brindamos honor y que Dios nos depare mañana de la patria al pendón tricolor glorioso colegio escuchar los clamores de la juventud que su sangre y su raza proclamen en honor de Colombia triunfar abrid pasos, abrid los sin tregua a los corcadores del porvenir que la ciencia y el mundo nos llaman y la lucha es triunfar o morir que la ciencia y el mundo nos llaman y la lucha es triunfar o morir que la ciencia y el mundo nos llaman y la noticed que la ciencia y el mundo nos llaman y la Date